¡Aló! ¡Uf! ¿Cómo estás, Javier? Me gustaría poder ver si hay un monitor para mí. Si hay un monitor para mí, lo puedo ver a Javier también. Hola, Nacho. O sea, digamos... ¿Cómo estás, Javier? Hola, ¿cómo estás, Nacho? Hola. Hola, Diego, ¿cómo estás? Hola, Miley, ¿cómo estás? O sea, digamos, es acá, es ahora. O somos el cambio o no somos nada. Es aquí, es ahora, decía el muñeco Mateico, ¿no? Sí. ¡Nos inunda más! ¿Cómo? ¿Quién habló ahí? Como que hay una crisis. ¡Nos inunda más! Cuidado. ¡Viva la libertad, carajo! Ahí está, ahí más o menos entró más en el físico rural. ¿Estás contento, eh? Porque los últimos números... O sea, digamos... Sí. ...lo ponen arriba, ¿usted? O sea, no estoy contento por los números del país, ¿no? 408 el dólar blue. O sea, digamos, no puedo estar contento con esos números, pero... O sea, digamos, estoy pasando por una luna de miel macrista. Ah, mirá. La verdad que, sí, sí, me estimula más que los consejos que me da mi hermana. O sea, digamos que soy jefe. Bueno, hoy una frase de Javier Milei, fuertísima, dijo, yo estoy dispuesto a ir a una interna con Patricia Bullrich, el que gana, gana, y el que pierde acompaña. Y Patricia Bullrich inmediatamente salió a decir, no, no, yo tengo mi espacio, taza, taza, cada uno a su casa. Pero fue fuerte. Esa risita socarrona. O sea, digamos, por más que chichen los munipas de la reta, yo tengo una excelente relación con la señora Bullrich y con el ingeniero Mauricio Macri. Y, o sea, digamos, yo les ofrezco mi partido y si ellos me ganan la interna... O sea, digamos, yo no tengo ningún problema en acompañar, sí, ya tengo armado el gabinete. Ah, sí, me gustaría escucharlo, a ver. Sí, o sea, digamos, ya le ofrecí Cancillería a Fernando Iglesias, Energía Aranguren y trabajo a Jorgito Triaca. Ah, está muy bien, está muy bien. ¿Presidente del Banco Central tiene ya? ¿Usted ya pensó un presidente? No, porque lo demuelo al Banco Central, zurdo, keynesiano. ¿Por qué tenés que mencionar al Banco Central? ¿Vos querés seguir imprimiendo? ¿Capel falsificado? Bueno, pero... ¿Moneda trucha? No, bueno, pero de la autonomía del Banco Central... O sea, digamos, pido que vuelva Mario Massachesi a este pase, por favor. Voy a presentar un recurso de amparo, pero Mario Massachesi me agradaba más. No, yo... Este zurdo... Este zurdo... No, no, el método Miley es consulta popular, digamos. Y yo lo banco a Mario y lo banco a Nacho. Una consulta popular. O sea, digamos, sí. ¿Consulta popular para ver si hay que dinamitar o no el Banco Central? No, por si hay que dinamitar o no este pase. ¡Ah, bueno, ya! Pero... Sí. Pero es el primero, el primero. Bueno... Tienes miedo de quedarte sin canjes de ropa, ¿no? No. O sea, digamos, sí. ¿Cómo es esa voz diabólica que aparece de veces? La casta tiene miedo. Esa es una voz diabólica. Sí, o sea, la voz diabólica. Sí, o sea, bueno. Sí. Teóricamente, si usted gana, hay libre mercado, hay libre competencia, todo tendría que ir mejor. Sí, o sea, digamos... No, usted dice eso. Se va a instalar, se va a volver Falabella, se van a volver las grandes marcas y vas a poder elegir. Se van a pelear las marcas por auspiciarte. O sea, digamos, si haces bien tu trabajo. O sea, digamos, porque es eso lo que premia el mercado. Muy bien. O sea... Pero fíjate, Nacho... O sea, digamos... Sí, o sea, digamos... Que Milley impone palabras en la conversación pública, por ejemplo, dinamitar. Y atrás, por ejemplo, la semana pasada fue Macri. Todos hablaron de dinamitar. Dinamitar no. Todos hablaron de dinamitar. Pero semidinamitar. Semidinamitar. Macri dijo semidinamitar. Aníbal Fernández dijo que quieren dinamitar todo. Y después habló también el presidente. Todos usaron la palabra dinamitar. Ahora, usted va mañana a Yau Yau, ¿no? Este... ¿Milley? O sea, digamos, mañana tenemos ahí una reunión. O sea, digamos, los empresarios... No. ¿Cómo le va a decir así? ¿Cómo le va a decir así? Bueno, o sea, digamos, son los empresarios de la Argentina que están esperando. ¿Qué plan? Sí, presento. O sea, digamos... Bueno. Está bien. Bueno, ojo que están los tecnológicos también. Alperín, está Migoya... Bueno, o sea, digamos, los que compitan van a tener futuro. Los que esperan más subsidios, o sea, digamos, no. Ahí está. Bueno, bueno, está bien, está bien, está bien. Y si me permiten, voy a contestarle también a Álvarez Ságis, el que se hizo famoso por decir que la deuda es rica como la droga. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Qué? Bueno. ¿Qué pasó? Ahora salió a decir que si yo gano, la gente debería sacar su plata de los bancos. Sí. Bueno, o sea, digamos que la saquen y compren dólares, porque se viene la dolarización, carajo. ¿O acaso no te gustaría, Nacho, que a fin de mes ahí en el canal te paguen con franklins crocantes, cabeza grande, con olorcito a primer mundo. ¡Ah! Sí, cara chica no. Sí, secate, secate la baba. O sea, digamos, sí. O sea, digamos, sí, sí. Sí, o sea, digamos, sí. Sí, bueno, sí, sí, sí. Lo disimulás muy bien con la barba, o sea, digamos, pero ahí va, va. Para eso está, para eso está la barba, para disimular. Disimula papada y la baba. Bueno, tiene objeciones. Ayer Melconian dijo acá en este programa que eso no era tan fácil de hacer. Hay mucha objeción contra el respetado. Yo no sé dónde van a salir los dólares para dolarizar todo, pero bueno. O sea, digamos, solo lo que se necesita es confianza y van a aparecer los dólares. Bueno, bueno, está bien. ¿Cómo está Karina? Que los políticos chorros sigan manejando eso. Está. Bueno, muy bien. ¿Y cómo está Karina? ¿Cómo está el jefe? No, o sea, digamos, está muy bien. Hoy desayunamos con mis hijitos de cuatro patas y la verdad es que está muy bien. Qué lindo. Qué lindo. Bueno. Un placer hablar con ustedes, ¿eh? No, gracias. Gracias a vos. Bueno, cuéntenme después cuando piense. Yo no puedo intercambiar con este zurdo, ¿me entendés? No puede andar eligiendo. Usted habla con todo, basta. Van a ver cuando les corte la pauta. Ah, chao. Hasta mañana, Edito. ¡Motosierra! ¡Motosierra! Bueno, muy bien. Ahí está. Bueno, más a la derecha.